En lo que va de noviembre ya suman 10 ejecuciones en Cancún y la cifra extraoficial llega a 172 casos, aunque la Fiscalía General del Estado tenga en el registro únicamente 157 ejecuciones. La mañana de este viernes fue encontrado el cuerpo de una persona ejecutada en la colonia El Jordán, frente al arco vial. De acuerdo con los primeros informes, la víctima de aproximadamente 20 años de edad presentaba 6 impactos de bala en la cabeza y el tórax. Por el momento permanece en calidad de desconocido, aunque trascendió que podría ser el joven que fue levantado en el fraccionamiento Villa Sotoch en la región 247 y llevado a bordo de un vehículo tipo sedán de color blanco. Gracias por ver el video.